Paso 2. Háblanos de tu espacio. En este tutorial aprenderás cómo compartirle a tu diseñador la información de tu espacio, tu presupuesto, tu inspiración y comentarios acerca de lo que buscas para ese espacio. Comienza subiendo las fotos del espacio a decorar. Te recomendamos tomar una foto desde cada esquina de la habitación en donde se visualice tanto la línea de piso como la línea de techo. Comparte un plano con medidas de tu espacio. No te preocupes, puede ser algo tan sencillo como un dibujo a mano. Si no sabes cómo hacer un plano, haz clic en este link y te enseñaremos cómo hacerlo. Si tienes alguna pieza de mobiliario que quieras conservar, tómale una foto y compártela con nosotros junto con sus medidas. Especifica cuánto quisieras gastar en la compra de mobiliario y accesorios decorativos y dinos todo aquello que quisieras o no para ese espacio. Por ejemplo, qué utilidad le quieres dar o qué sensación estás buscando. Con esto es suficiente para que tu diseñador comience a trabajar. Sin embargo, te recomendamos que le compartas imágenes de cosas que hayas visto que te hayan gustado o también puedes copiar y pegar cualquier link. Por ejemplo, el de un tablero de Pinterest o un álbum con ideas de house. Por último, puedes especificarle a tu diseñador qué tan arriesgada quieres que sea tu propuesta de diseño y cuáles son tus tendencias con respecto a los acabados de revestimiento y decoración. Recuerda que hasta este momento puedes cambiar de diseñador todas las veces que desees, pero una vez que hagas clic en Enviar Info a mi diseñador, has creado un compromiso para trabajar con aquel de tu preferencia. Al enviarle la información a tu diseñador, recibirás en no más de cinco días hábiles tu primer concepto de diseño de su parte. En el próximo tutorial te mostraremos qué hacer una vez que lo recibas.